... ... ... ... ... ... ... ... Todos mal, están todos mal, están todos bros ¡Bravos, Andrija! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡P gelmişa! ¡P sonidos ustedes también! ¡Alan me que notame losgeonos! ¡No tienes doce que acabar con la otra! ¡Alan me hagas un gran gocho! ¡Aler sí! A ganar yo dije si sabe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, te malas! ¡Tomo, chico! ¡Dobre! ¡Dajame, veza, nabija! ¡Dobre, evo, ja, voje puta! ¡Dobre, dada, ducaz, dada, ducaz, dada, ducaz, dada, ducaz, dada, ducaz, dada, ducaz! ¡Dajame, dada, ducaz! ¡Bud, ducaz! ¡Yedon, dada, ducaz! ¡Hacemos, dada, ducaz, dada, ducaz! ¡Ajde Tomu! ¡Daj gol, lomo, chau! ¡En serio, ¡no! ¡Hacemos, dada, ducaz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!